Es un pinche cinismo, estamos además comentando, si esto pasa, ¿cuál es la lección que le vamos a dar a nuestros hijos? Nos vamos a corrompernos todos, esa es la lección que están dando estos coquetes, vamos a lavar dinero, vamos a corrompernos, vamos a amenazar al contrario al oponente y vamos a pasarle por encima para lograr nuestros propósitos particulares, esa es la gran lección de las autoridades que ustedes están defendiendo. No puede ser posible que crean los que estamos aquí que nomás hubo 13 anuncios de peñamiento en todo México, tan solo en mi colonia hubo más de 20. Y los cabrones a los que se les paga millonadas de dinero para que cuiden que eso no suceda, nos vienen a escupir con cinismo, mentiras a la gente. Y luego además hay un chingo que lo defiende, por tres pesos. Deberían de darse la vuelta y ayudarnos a sacar a esos cabrones de allí, para llevarlos a la cárcel, qué es lo que se merecen, si no es que la pena de muerte. ¿Por qué no pasan en Televisa, por qué no pasan en la televisión lo que sucedió en un país nórdico, no recuerdo el nombre. Pero allá en ese país el pueblo se organizó, la policía se puso de su lado y fueron por esos cabrones y los metieron al bote. ¿En Panamá anularon la elección apenas? En Panamá también anularon la elección. En México en el 2000 para acá se han anulado cinco elecciones. Y se han anulado cinco elecciones por distintos motivos de los que ahorita estamos viendo. Ahorita hay mil pinches motivos para anular esta elección y no la quieren anular, nomás por sus huevos. ¿Por qué se anularon la elección de Tabasco? Han anulado de 2000 para acá cinco elecciones municipales y de gobernador. ¿Por qué? Porque hubo dinero de más, porque hubo anuncios que no debían de pasar, por X chingadera. Nomás porque les dieron. ¿Saben que a Leonardo Valdés Zurita dos días antes del primero de julio le llegaba a su cuenta 100 millones de pesos? Pero eso no sale en la tele, eso lo ocultan. Luis Videgaray manejó en la campaña ocho mil millones de pesos. Ya cabrón, que dejemos que nos roben así. Porque no nomás nos roban a nosotros, también nos roban a ustedes. Tenemos que ir más allá, tenemos que tomar acciones más concretas. No simplemente manifestarnos, no simplemente venir. Yo creo, pienso que tenemos que hacer una forma de vida. Tenemos que boicotear siempre, no nomás cuando nos hagan algo estos políticos. Ellos ya tomaron una decisión, no les importa el pueblo, definitivamente. Entonces, tenemos que llegar a consensos y la banda no se tiene que desanimar. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan educados y nos desanimamos tan rápidamente. Y hay luchas que son de toda la vida. Y es parte de, si nosotros nos paramos temprano y luchamos siempre, trabajamos. Y tenemos siempre eso y constantemente. Lo que le da la victoria a largo plazo, a corto plazo es la constancia. Cuando algo es constante, 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 siempre va a lograr un éxito. Pero ¿qué pasa si ahorita agarramos y estamos con la filosofía de que ¡Ay, no logramos! Ya impusieron a Peña Nieto. Pues definitivamente mucha banda se va a desanimar. Pero no, nosotros tenemos... Y la gente que tiene conciencia, tiene que llamar al consenso a aquellos que son débiles. Lamentablemente hay gente débil, de carácter débil. Entonces, llamarlos, unirnos, tener una estrategia totalmente diferente. Una estrategia que una todos los movimientos para que realmente podamos hacer algo que tenga un impacto. Porque si no lo hacemos de esta forma, lamentablemente van a ser pequeñas luchas. Toda lucha multisectorial se tiene que unir en algo. Tenemos que pensar más allá. No desanimarnos nunca. No importa la adversidad. No importa cómo ellos ya aprobaron a este presidente. Es lamentable, señores. Me duele porque esos magistrados, que los que deberían de representar a la ley, son los primeros en violarla. Eso es lamentable. Eso es reprobable. Tenemos que llegar a hacer cosas, a construir de la nada. Es un sistema. Este sistema no importa si esté el PAN o si esté ellos, el PRI. Porque como es un sistema que está basado en las políticas internacionales del Banco Mundial y por intereses de Estados Unidos, no importa. Entonces tenemos que derribar este pinche sistema jodido, corrompido y empezar a construir, a construir, a llegar a consensos. Esto no es por AMLO, no es por ningún partido. Esto ya tiene que ir más allá. Tiene que trascender esa idea. No somos de izquierda, no somos de derecha. Somos mexicanos. Somos los de abajo y vamos por los de arriba, señores. Yo los invito, los convoco a todo mexicano libre de pensamiento, a todo mexicano temeroso de venir y de venir a este lugar. Los convoco como ciudadano que soy y como persona que trabaja y como consciente. Que vengan, únanse amigos. Aquí estamos, aquí estamos. La lucha sigue, no acaba aquí. Vamos para arriba, hasta la victoria siempre. Un saludo a toda la banda, un saludo a los amigos reporteros. Un abrazo a todo el pueblo de México. Radio AMLO, Radio AMLO. ¡Chido AMLO!